LUNES, 23 HORAS Van a dejar salir a Oya. Si no puedo sacarla de la prisión, tendré que entrar ahí. No pienso abandonarla. Últimamente Zeynep ha estado muy contenta. Naznia es buena para ella. No dejes que se vaya. Los graves errores tienen graves consecuencias. ¿Me buscaba, señora Sude? No creas que tú y Murat son esposos o algo. ¿Qué me quiere decir, señora Sude? Sabes que Zeynep no es tu hija. Amor de madre. ¿Mamá? LUNES, 23 HORAS Por el 13